Y por la decimoquinta fecha del torneo de la liga, el equipo de Guavirá cayó por la mínima diferencia frente a Universitario de Azul. Estadio Patri bajo el arbitraje de Víctor Hurtado, Universitario recibía a Guavirá de Montero. Cotejo discreto donde la marca prevaleció en el medio terreno. Tuvieron que pasar 22 minutos para que se abra el marcador. Alejandro Quintana convertía para los locales, Universitario se colocaba arriba en el marcador. Segunda fracción y los errores fueron más que las virtudes por ambos planteles, donde tanto los locales como los visitantes tuvieron ocasiones de convertir, pero no lo hicieron. Y el partido terminó favorable para la U. Y bueno, a nosotros se nos complicó, pero gracias a Dios pudimos obtener los tres puntos, que era lo que necesitamos. Por ahí nos quedamos bastante detrás ahora, porque los otros equipos capaz ganen y ya despegan más. Así que ojalá haya todo empate para que nos convengan.